La registraduría informó que a la fecha 30 de noviembre de 2021 no hay riesgo de seguridad para cumplir con las primeras elecciones de consejos de juventudes, un proceso democrático que convoca a 465.398 personas entre 14 y 28 años en los 30 municipios de Córdoba. El delegado de la registraduría para el Departamento de Córdoba, Pedro Tulio Rubio Sánchez, dijo además que la logística está garantizada, así como el acompañamiento de instituciones del Estado para garantizar el normal desarrollo de los históricos comicios. No, gracias a Dios el tema de las juventudes no ha sido un tema complicado, ha sido un tema que hemos contado con la venia, la participación de todas las autoridades y temas de orden público hasta este momento no tenemos. Nosotros solicitamos acompañamiento de las autoridades civiles y militares, acompañamiento permanente especialmente para el día domingo y hoy ya tenemos toda la logística para este evento tan importante para la democracia de este país. En Córdoba se habilitaron para estas elecciones del 5 de diciembre 723 mesas en 198 puestos de votación. Hay 1.411 candidatos inscritos, 276 listas y se sortearon 4.318 jurados de votación.